Hola a todos y hola a todas, bienvenidos a otro vídeo más En el vídeo de hoy les estaremos mostrando los tres proyectos que cada una estamos llevando este año 2022 Ok, se trata de los tres proyectos que nos estamos llevando, ¿por qué? Porque comprobamos que empezamos muchas cosas el año 2021, no terminamos nada Sea por tiempo, porque estuvimos malitas también, o por otras cosas Pero lamentablemente nos molesta tanto que empezamos y apenas si teníamos avance Sí empezamos muchas cosas, a lo mejor le hacemos un vídeo más adelante con todo lo que teníamos empezado Pero decidimos empezar, para que la redundancia, a terminar cosas Entonces escogimos tres proyectos que pudiéramos terminar rápido, supuestamente Rápido porque uno muy querido, en el caso de Tanja Y los otros dos que pudiera terminar rápido, que también son queridos Porque en su momento nos gustó y lo elegimos y lo empezamos a bordar Van a ver algo muy curioso también que mi mamá hizo con las libretas Fuimos a una tienda de papelería Y entonces lo que hicimos fue que hicimos un formato PDF Poniendo cuadritos de cada portada de los bordados que estamos haciendo Y fuimos y los imprimimos Y bueno, van a ver qué curioso es Sí, porque eso tiene un objetivo y es disciplinarnos también Entonces van a ver que está sin escribir hoy día Enseñales el día ahí que los estamos grabando Sí, hoy es Hoy es domingo, enero 16 Y estamos grabando a las 8 y 5 de la hora de PM Entonces con esto dicho Van a ver que cada proyecto está en blanco No se ha escrito nada, se lo vamos a ir enseñando Porque a partir del día de hoy Vamos a tratar de disciplinarnos Me da gracia porque queremos hacerlo, el tiempo no nos alcanza Y entonces vamos a tratar de disciplinarnos Disciplinarnos ambas dos Y escribir cuándo bordamos Si es posible Un aproximado de las cruces que bordamos Y llevar un récord nosotras mismas de cómo estaba antes Y cómo estaba después Y esto lo vamos a hacer Ya les digo, en este video van a ver 3 proyectos de cada una En el siguiente video van a ver Dos que vamos a empezar A partir del día de hoy Que estamos grabando Ese video va a quedar grabado Pero para que no se haga muy largo Y no mezclar el contenido A partir del día de hoy vamos a empezar los proyectos nuevos No lo hemos empezado Se los vamos a mostrar que no lo hemos empezado Y a partir de entonces Queremos ver si logramos ser disciplinadas Y escribir lo que bordamos O las horas que bordamos También que le dedicamos a ese bordado en específico Y así nos vamos entrenando Pues para tener una agendita un poquito más ya organizada Esto es como un Training, ¿cómo es? Como un ensayo Sí, un entrenamiento Pero obligándonos en el sentido de que nos gusta tanto bordar Pero lo hacemos a lo tonto y a lo loco Y demostramos que el año pasado No pudimos terminar nada Entonces comenzamos con los de Tanja Y aquí van a ver ¿Se acuerdan cuál fue mi favorito de siempre? Si adivinaron el paisaje Pues están en lo correcto Entonces les voy a poner acá Como ven la foto De cómo estaba La última vez que ustedes lo vieron La última vez que puse foto de él aquí en el canal Que le enseñé avances Y bueno, así es como lo voy a retomar En este año 2022 Esto es lo que pude avanzar Es poquito Pero a la misma vez Tengo que decir Que si tuviéramos que escoger Un bordado No trabajar en otros Solo en uno Hasta que lo termines Lo más probable es que escoja este Porque es que No sé que tiene este bordado Es de la marca De la casa Magic Mirror Y como si se acuerdan Esa es mi casa favorita Y no sé que tiene este bordado Honestamente Que cada vez que lo bordo Pues Siento satisfacción Al bordarlo Me gusta bordarlo Y lo disfruto mucho Y siento que cada vez Que empiezo a bordar en él Avanzo mucho No importa si estoy bordando 5 minutos 15 minutos Media hora Avanzo mucho Así que Este bordado Es mi favorito Y bueno Así es como lo tengo Y voy a tratar De trabajar en él Lo más que pueda Y como ven Pues acá tengo Mi libretica Bien bonita Esta libreta Está compartida Con mi mamá Así que La vamos a estar compartiendo Para el resto del año O por lo menos Para estos bordados Y bueno Acá Como ven Está la fotico Del paisaje Este sería el resultado final Cuando lo terminara Que tengo muchas ganas De terminarlo Pero bueno Paso a paso Pero si Mi meta de este año Es terminarlo Porque ya llevo Bastante tiempo con él Y la verdad Que quería terminarlo Por lo menos este año No importa si es a finales de año Pero si terminarlo Y aquí pues escribiré Mis notas Cuanto bordé Cuanto bordé Cuanto tiempo bordé Y aquí está bien bonita La fotico Y aquí lo irán notando Ahora pasamos A mi segundo bordado Que es este Este también Me lo llevo conmigo Para el 2022 Y es el perrito También De la casa Magic Nero Así que Ya van viendo Como me gustan mucho Los diseños Que ellos hacen Y como me gustan mucho Los perritos también Casi todo lo que estoy bordando Es perrito Y bueno Así es como lo tenía antes Esa fue la última vez Que ustedes lo vieron En el canal Tenía Un poquitico Del regalo Y un poquitico De la patica Estaba empezando La carita Y ahora Así es como lo tengo Como ven Pude avanzar En este De nuevo Recuerden Que el año pasado Lamentablemente No pude bordar tanto Pero así es como lo tengo ahora Pude hacer la carita Estoy empezando Esta parte de acá Ahora Que sería el lazo Y bueno Lo que estoy tratando de hacer Es rellenar hasta arriba Para poder empezar A ir hacia acá Y pues Así es como Como me diría Cuando lo terminara Estas son mis dos manos Como ven Tiene un tamaño Tiene un tamaño bueno O sea Que yo creo que este Lo voy a poder terminar rápido Este año De nuevo Quiero bordar Más este año Y este Obviamente Es una de mis metas También Igual Aquí como ya les dije Como ya vieron Igual voy a anotar Todas mis notas Acá Y está bien bonito Este formato Que elegimos Para anotar Ahora pasamos A mi tercer proyecto Entonces Al pasar la hoja Van a ver Que mi tercer proyecto Es el perrito Pastor alemán Y este es Uno de mis Una de mis razas Favoritas De perros Primero es El Golden Retriever Y el pastor alemán Sería el segundo Desde chiquitita Siempre me gustaron Pero bueno Aquí está la foto Para que lo vean También se lo pondré En la pantalla Igual Este es el formato Que escogimos Para la Para cada vez Que pues Estemos bordando Anotemos Todas las notas Que tengamos Acerca de este Bordado en específico Y bueno Así es como yo Lo tenía antes Esta fue la última vez Que ustedes vieron El bordado Y como ven Lo único que tenía Era el hocico Del perro Y pues Un poquitico Del cuello Toda la parte de abajo A partir del hocico Para abajo Y entonces Ahora Esto es lo que tengo Como ven Pude avanzar Hacia arriba O sea Me fui yendo Hacia arriba Y pues Ya llegué A la punta De la oreja Y lo que estoy haciendo Es ir yendo Para acá Para poder Terminar Yendo hacia la izquierda Para poder terminar Y Este yo creo Que va a ser Que más fácil O rápido Pueda terminar Porque esto se guarda Bien rápido Este bordado De verdad Que es muy fácil De hacer Pero igual El año pasado Como muchos Debido a situaciones Pues no pude Pero este año Si queremos retomar Mucho Lo que es el campo De bordado Así que así está Mi perrito Tan lindo Y aquí tengo Pues igual La nota Como ya vieron Y aquí voy a anotar Todo Y creo que con este espacio Me va a alcanzar Porque esto Lo voy a terminar Bien rápido Y bueno Pues ya Para que vean Al final Mis tres proyectos Que serían Dos perritos Y pues Déjame echar Esto para acá Mi perrito Mi segundo perrito Y el paisaje Igual Mis favoritos De paisaje Pero es que Me encantan Los perros Tengo debilidad Por ello Y bueno Estos son los tres proyectos Como ven Creo que el que primero Voy a terminar De estos tres Como ya mencioné Es el perro Pastor alemán Seguramente Segundo este Y tercero este Vamos a ver Qué pasa Pero bueno Estos son los tres Que tengo Los tres En que estoy trabajando Ok Continuando con la idea De Continuando con el video Para presentar Los tres que yo me llevo De los que tengo empezado Porque la idea Es ir terminando Y seguir con los que Tenemos empezado Que son bastantes Que teníamos El año pasado Yo decidí Comenzar a terminar Estos tres Que uno es el osito Como saben Aquí le vamos a estar Poniendo la foto Cómo lo llevaba Estos son los osos polares Lo único que he adelantado Es del piecito Así para acá Un poco Un poquito Esto que se ve aquí Y por aquí arriba Algunas puntadas Pero muy regadas Y ya les digo Sin control Sin control ninguno Yo espero Retomarlo Ninguno de estos tres Que le estamos mostrando Cada uno a la vez Va a ser nuestro proyecto principal Va a ser uno Que vamos a empezar Que se lo voy a mostrar En el próximo video Que lo grabaremos hoy también Pero bueno Estos tres Es con la meta Y la finalidad De terminarlo Lo antes posible Entonces nada Los ositos Lo llevaba así Y ahora A partir de que empiece A bordar Pues ya tomaré Mis notas Y se las mostraré Ok Entonces ahora Vamos al siguiente Y mis queridas ocas De las ocas Si ven aquí Donde le está saliendo El avance Que tenía anteriormente Ok Lo que he avanzado Con estas ocas Es la tercera Que nada De esto estaba Rellené algunos huecos vacíos Unos espacios vacíos De bien por aquí abajo Y ya Le estoy dando Terminación Con la última oca Que parece fácil Sabemos que todos Los kits Estos Este kit es de OV Tiene mucha mezcla De hilo Cruces a una hebra A dos hebras Con hilo Un solo color Con dos tonos Yo les digo Aquí que parece todo blanco Ustedes saben Más que Incluso más que nosotros Yo Nosotros somos Simples aprendices Del punto de cruz Que nos encanta Tenemos adicción Al punto de cruz Pero Si ven aquí Lo que les quería explicar Es que aquí Para nada Hay blanco Hay color ivory Vainilla Si acaso Un blanco Pero es mucho Mucho confeti En esos pedacitos Para lograr Ese Plumaje Es muy entretenido Me gustan los bordados Que son así Que te Complican En nada Estos no son bloques De colores Aquí hay dos o tres tonos De grises También Entonces nada A mí me gusta mucho Bordar este tipo De diseño Ya aquí No se nota tanto También estaba notando yo Porque no se ve También en la cámara Que tiene el pespunte El punto lineal Lo tiene en gris Tal cual lo pide el gráfico Y no se ve tanto Pero si lo tiene ya Lo tiene hecho El primero Y el segundo Oca La primera y la segunda Pues ya tienen El punto lineal hecho También mi meta Es terminarlo Me encantaría Poder decir Que lo terminé Entonces ahora Les voy a mostrar El tercer proyecto Que es este ¿Por qué escogí este? Pues porque también Si se fijan En la foto Que está apareciendo He avanzado Para mi gusto Poco Porque se borda fácil Y rápido Es una ida 14 Ok Yo creo que Aquí también Les digo lo mismo Es una ida 14 Se borda fácil Se deja querer El avance Inmediato Y aunque parece Que es súper Súper sencillo Créanme Tiene confeti No son bloques De color Constante El cambio de color Si ven Esta parte aquí Puro cambio de color Pero es que Eso es lo que le da La definición Eso es lo que lo hace lindo Lo que lo hace más bonito Y lo escogí Porque creo que También está a puntito De terminarse Quiero ir los que menos Le falte Tomando después de este Uno que le falte Igual un poquito Y así Son trabajos que a lo mejor Pudimos haber terminado El año pasado Pero que no sé Por qué razón No nos dio tiempo De verdad Entonces nada Estos son mis tres proyectos El perrito Perdón la tela estrujada Las bocas Y Los ositos polares Así lo llevo Y esperemos que Para los videos De avances Pues ya haya O terminado alguno O Bien avanzado Bueno Ahora nos despedimos Esperamos que les haya gustado El video De nuevo Solo estamos enseñándoles Los tres O si seis Los proyectos Que estamos llevando Este año De 2021 a 2022 Sí Pero que no son Todos los proyectos Que tenemos En el próximo video Van a ver Ya los que Estamos comenzando Y en un próximo video Pues ya Y si les vamos A presentar el heaven Que ya lo empezamos No vamos a hacer spoiler Pero bueno Yo creo que Cabe decir Que Si creen que Mi heaven Tiene que ver Con un perro Pues Es que ya lo saben Es que ya lo saben Estarían en lo correcto Sí Ok Entonces esto ha sido Todo por hoy Esperamos de nuevo Que les haya gustado Si es así Denle like Suscríbanse Para más videos De Punto de Cruz Que van a venir También queríamos decirle Que durante nuestra ausencia También el tiempo que hace Que no ponemos avance Creo que son cinco meses Han habido videos Pero no hemos mostrado avances Que durante nuestra ausencia Los extrañamos muchísimo Sí Queremos agradecer A los que nos contactaron Por Instagram Preocupándose por nosotras Porque de verdad Que apreciamos mucho Que Pues Que nos hayan seguido Teniendo en contacto De vez en cuando Poníamos una historia O algo Y en Instagram Pero no estábamos activas Pero este año Esperamos estar más activas Que el año pasado Y Más organizadas también Porque para llevar un heaven Nos estamos dando cuenta Que necesita mucho tiempo Y no es solo Lo que queremos llevar También queremos terminar Los proyectos que escogimos Que nos gustaron Que les mostramos a ustedes Bueno Nos desviamos del tema Queríamos agradecerles Que estuvieran ahí Y Y de verdad Apreciamos mucho Como decía Tanja Todos los comentarios Que nos hicieron La manera de que Nos contactaron Y Y Gracias Lo apreciamos mucho No hay palabras Para agradecerles Que tengamos Unos suscriptores Tan lindos Entonces Con esto dicho Ya nos vamos a despedir Ya nos despedimos Sin antes decir Que Sé que obviamente Que este canal Es de punto de cruz Pero si están interesados En aprender a coser Pueden ir rápido A nuestro canal Cociendo con Tamada Se lo dejaremos También debajo En la cajita de descripción Que es un canal nuevo Que abrimos de costura Si quieren aprender Pues pueden ir para allá Y suscribirse allá también Y bueno Ahora sí Nos despedimos Gracias por todo el apoyo Y Estén atentos Para más videos De punto de cruz Nos vemos En el próximo video Adiós No tanto Tú te extiendes mucho Yo no Para escuchar Envolver Ya estoy grabando Así que Otra vez Adiós Está bien así Nos vemos En el próximo video Adiós Eso fue lo único Terminé en enero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero